Bueno, el señor Zelensky aquí podría haber hablado, si quiere hablar de analogía con los rusos, pues podría haber hablado de Paracuellos, donde los comunistas, los socialistas, el Partido Socialista y los soviéticos, los agentes soviéticos a las órdenes de Stalin, mataron a más de 5.000 personas en Paracuellos. A 5.000 personas que las mataron por el único pecado que habían cometido era pensar diferente a esos comunistas, por ejemplo. Pero fíjense, le voy a dar una respuesta que ha hecho nuestro querido amigo Guillermo Rocafort, ha puesto un tuit que yo creo que lo clava y lo vamos a poner a continuación en pantalla, a ver si nos lo ponen los compañeros. Ahí lo tenemos, dice, Zelensky ha nombrado el bombardeo de Guernica con 127 muertos en el Parlamento Español, pero en el Parlamento Alemán no mencionó el bombardeo de Dresde, con 300.000 muertos, ni en el japonés las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, con 250.000 muertos en total. Y dice nuestro querido amigo Guillermo, ¿Anesia Selectiva? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido profesor Don Pío Moa. ¿Cómo está usted, Don Pío? Hola, buenas, pues aquí disfrutando de la matusalencia. Don Pío, ¿qué opina que un tiparraco se ponga, que encima esto va pidiendo limón con escopeta, se dedique a insultar a España, a Felipe II, a la historia de España en el Parlamento neerlandés, y que luego aquí pues tenga esa memoria selectiva de hablar de Guernica y comparándolo con lo que está pasando en la guerra de Ucrania, y olvidándose, por ejemplo, de otros bombardeos muy importantes que no los nombró en el Parlamento alemán ni japonés? ¿Esto huele a globalismo rancio y casposo mezclado con tintes de memoria democrática de Pedro Sánchez? Bueno, esto es en definitiva la leyenda negra que sigue teniendo mucha influencia en Europa, y, por supuesto, en toda esta gente. Y en cuanto a Zelensky, no hay que olvidar varias cosas. En primer lugar, su interés es prolongar al máximo la guerra y tratar de extenderla al resto de Europa. Es lo que viene haciendo sistemáticamente. Claro, esto a nosotros no nos conviene para nada, menos teniendo en cuenta que nosotros no tenemos ningún conflicto con Rusia, pero tenemos mucho conflicto con la OTAN, básicamente USA e Inglaterra, que invaden nuestro territorio en una zona estratégica y que condicionan nuestra política gracias a la miseria de políticos que tenemos, y que nos tienen colonizados. Bueno, pues, este hombre, como digo, trata de... O sea, a Putin le conviene una guerra corta, a Zelensky una guerra larga, a la OTAN una guerra larga. Nosotros, pero vamos, nosotros, como españoles, no tenemos ningún problema ahí, no tenemos nada que... no nos jugamos nada en absoluto ahí, ¿no? Y este Zelensky, pues, aparte de eso, es importante saber que lleva una política exactamente igual que la de los separatistas catalanes. Zelensky está haciendo desde hace años una política en Ucrania, tratando de eliminar del mundo oficial y de la enseñanza el idioma ruso, que es el idioma de un 30% de los ucranianos. Está tratando, haciendo, además, una propaganda que presenta a los rusos como una especie de hordas asiáticas, hordas asiáticas tiránicas, que es lo mismo que hace, por ejemplo, el separatismo catalán en España. España no es europea, es más bien africana, es más bien fascista, los rusos son asiáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre esta base ha creado un clima de odio y de rencor en Ucrania muy fuerte, incluso entre gentes, entre rusoparlantes, como aquí pasa en Cataluña, que tenemos un montón de charneguillos de estos que se han vuelto más separatistas que nadie, ¿no? Bueno, este es Zelensky. O sea, Zelensky, que tratan de convertirlo en una especie de héroe y de ejemplo para nosotros, es todo lo contrario, para España es un absoluto contraejemplo, el absoluto peligro, porque si la guerra se extendiera, como él pretende, pues a nosotros nos tocaría estar con la OTAN de carne de cañón, que es en lo que estamos en la OTAN. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de que si Putin es un tirano, Zelensky también es un tirano y es un corrupto, y Putin está muy lejos de aquí, y en cambio aquí al lado tenemos a un tirano, en Marruecos, que amenaza, nos amenaza a nosotros, que es aliado de la OTAN, y aquí, por lo visto, nuestros políticos se declaran amigos y aliados del monarca marroquí, ¿no? O sea, es esta situación verdaderamente deleznable, ¿no?